Venga va, uff, vamos a ver. Eh, el de Tottenham, cuando debutes. Una parada con la que te quedes para siempre. Eh, un penalti, el último penalti. ¿Un portero tiene que ser? ¿Cómo? ¿Un portero tiene que ser? Eh, rápido. ¿Siempre quisiste ser portero? Sí. ¿En qué posición hubieras jugado si no hubieras sido portero? De delantero. ¿Si no fueras futbolista, qué hubieras hecho? Bombero. ¿Tu mayor virtud como portero? Eh, agilidad. ¿Un portero tiene que estar loco? No. ¿Modelo favorito de N1? Horus. ¿Si tuvieras que elegir guante armado o ligero? Armado. ¿Para entrenar, frío o calor? Frío. ¿Un amigo en el mundo del fútbol? Matías. ¿El color de la palma tiene que ver con el grip? No. ¿Guantes de colores llamativos o más clásicos? Eh, más clásicos. ¿Tipo de cortes favoritos? Negativos. ¿Muñequera más o menos ajustada? Más. ¿Comidas favoritas? Pasta carburada. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? A Matías. ¿Una película? Eh, Harry Potter. ¿Un artista o tipo de música que te guste? Tottenham. ¿Un lugar para ir de vacaciones? Eh, venidor. ¿Si eliges un dorsal, el 1 o el 13? Uno. ¿Define N1 con una palabra? Espectacular. ¿Alguna manía antes de salir a jugar? Pizar el campo con el izquierdo. ¿Pegas mucho crito a tus compañeros? No mucho. ¿Durante el partido, agua o saliva para el guante? Agua, agua. Mucha agua. ¿En qué piensas cuando te dieran un penalti? En nada. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo.